Hay una escena en el gato con botas en la que el lobo le dice que él estuvo presente en cada una de sus muertes. Esto tiene sentido porque, vaya, él es la personificación de la muerte en este universo. De hecho, podemos encontrarlo en las esquinas de las tarjetas que vemos en la escena de las muertes del gato. Pero entonces, ¿por qué no lo vio hasta la última? El punto central de la película es que el gato con botas se encuentra viviendo la última de sus nueve vidas, lo cual significa que él, por primera vez en su historia, tiene que lidiar con la idea de la muerte de la misma manera en la que todos nosotros lo hacemos. ¿Qué tanto lidiamos nosotros con la muerte? Bastante. Los rituales más antiguos de los que se han encontrado hallazgos arqueológicos tienen que ver con rituales de entierro y esto se debe a que uno de los mayores problemas de la existencia humana es el hecho de estar en paz con la idea de que todos vamos a morir, por lo que hacemos uso de rituales, religiones e historias para enfrentarnos a dicha idea. El gato con botas en su última película entonces se enfrenta a la personificación de la muerte de la misma manera en la que nosotros nos enfrentamos a la idea de morir. Y esto lo hace únicamente porque, a partir de esta cinta, el gato es tan mortal como cualquiera de nosotros. No solo eso, sino que a lo largo de la película, el gato tiene que encontrarle significado a la última vida que le queda, lo cual también es algo que podemos comparar con la experiencia humana. Esta cinta está llena de detalles como estos y nos habla de la muerte de una manera muy creativa a través del personaje de Lobo, un excelente antagonista que vale la pena analizar, tanto desde el punto de vista filosófico como mitológico. Bienvenido a una nueva entrega de Más Allá de lo Evidente, una serie de videos en los que analizo series y películas infantiles para intentar descubrir su significado oculto. El día de hoy vamos a hablar de lo que la película El gato con botas nos dice acerca de la muerte. Verás que si ponemos atención podemos encontrar detalles muy interesantes en estas historias aparentemente para niños. ¿Qué es la muerte? A menudo es vista como un declive de las funciones corporales, el fin de la vida. Pero, a pesar de que esta explicación biológica sin duda es válida, lo más común es que para las personas representa un misterio, el momento de decir adiós, un momento triste para el cual nos preparamos toda la vida y para el cual probablemente jamás estaremos verdaderamente listos. Según Joel Crawford, uno de los directores del Gato con botas, su idea era que esta cinta tuviera un tono más oscuro que otras películas de la franquicia, centrándose en la mortalidad y el miedo a la muerte de su protagonista. Para lograr esto, introdujeron un personaje que pudiera infundirle miedo a este gato que regularmente se ve a sí mismo como este héroe valeroso e inmortal. Me refiero al personaje de Lobo. Pero, ¿por qué escogieron a la figura del Lobo para hacer la representación de la muerte en el Gato con botas? Según el productor de la cinta Mark Swift, se eligió al Lobo porque en los cuentos de hadas, particularmente aquellos recopilados por los hermanos Grimm, el Lobo solía ser la personificación del miedo. ¿Esta es la explicación que tiene que ver con el folclore europeo? Pero también podemos verlo desde el punto de vista mitológico. Varias culturas alrededor del mundo vinculan al Lobo con la muerte y con el mundo espiritual. La tribu Pony, por ejemplo, piensa que el lobo fue el primer animal en morir y por eso su aullido es un llamado del mundo espiritual, mientras que en algunas regiones de Europa se creía que si una persona nacía el mismo día que un lobo, moriría cuando el animal lo hiciera. Esto y otras características como el vincular a los lobos con la noche o con lo desconocido hacen que se sienta natural que la muerte sea representada por un lobo en esta cinta. Quizás no haya sido una decisión consciente, pero tiene que ver con la manera en la que percibimos a los lobos en el inconsciente colectivo. Así como el gato con botas no fue capaz de derrotar al lobo, el poderoso dios Odín tampoco fue capaz de derrotar a un lobo gigante llamado Fenrir durante la historia del Ragnarok. En ambos casos se nos habla de un lobo que representa a la muerte como una fuerza imparable, algo que nadie puede derrotar y de la cual nadie puede escapar. Ni Odín ni el gato con botas, a pesar de que este último es capaz de enfrentarse a gigantes sin problemas. Aquí el gato experimenta el temor a la muerte por primera vez. Esto se me hizo un detalle muy interesante porque en este punto de la historia, el gato piensa que el lobo simplemente es un cazarrecompensas. Entonces le tuvo primero miedo a la idea de morir, pero lo hizo a través de la personificación de la muerte. Este miedo es algo completamente comprensible, casi todos lo tenemos, pero ¿debemos tenerle miedo a la muerte? Varios filósofos obviamente han hablado al respecto. La visión que tengas de la muerte tiene mucho que ver con la religión o creencias que tengas. Quizás crees que la muerte es solo una puerta que hay que cruzar hacia otra vida, o tal vez pienses que no hay nada después, que esta vida es todo lo que tenemos y que la muerte simplemente significa el fin. Creo que estos son los dos puntos de vista más comunes del tema. ¿Que hay una vida después de la muerte o que hay una gran nada? Sócrates pensaba que estas eran las opciones, pero no había que temerle alguna de ellas, ya que tanto una segunda vida como el descanso eterno, pues, no sonaban tan mal. Epicuro, por otro lado, creía que esta es la única vida que tenemos y que no debíamos temer a la muerte, ya que la muerte era el cese de toda sensación. En otras palabras, cuando mueres, dejas de sentir. Y cuando dejas de sentir, nada puede ser bueno o malo para ti porque, pues, ya no lo sientes. No solo eso, sino que Epicuro pensaba que preocuparse por la muerte, tal y como lo hace el gato con botas, es absurdo porque te arruina la experiencia de vivir. De hecho, esta parece ser una de las conclusiones a las que llega el gato hacia el final de la cinta, ya que decide encontrarle significado a la última vida que tiene y ahí es cuando puede verdaderamente enfrentarse al concepto y a la personificación de la muerte. Y enfrentarnos a la muerte es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer. El gato con botas no parecía apreciar sus vidas en un principio, ya que lo vimos tomando riesgos innecesarios, comiendo mariscos a pesar de que es alérgico y muriendo de varias formas que parecen irresponsables. En este punto, el filósofo Martin Heidegger tal vez pudo haber dicho que el gato había olvidado que estaba vivo. De hecho, según él, a todos nos pasa. Heidegger pensaba que el ser humano moderno muy a menudo no estaba conectado realmente con la sensación de ser o de estar vivo, ya que cosas como la televisión, las grandes ciudades y la vida apresurada nos entumecían ante esta experiencia. Piénsalo de esta manera. ¿Alguna vez te has encontrado caminando por la calle y de repente eres consciente de que estás ahí? Me refiero a un momento de lucidez en el que aprecias particularmente que estás en cierto lugar, que existes al mismo tiempo que otras personas en ese preciso momento. Eso es lo que el gato con botas no veía durante sus primeras vidas, pero su enfrentamiento con el lobo cambió por completo esto, ya que a través de este enfrentamiento pudo ser consciente de la experiencia de estar vivo. Recuerdo que una vez cuando mi hijo tenía como 3 o 4 años, me dijo de la nada con una gran sonrisa, papá, estamos aquí. Y se me hizo una de las frases más bonitas que alguien me haya dicho en la vida. Sin embargo, la muerte no solo nos hace conscientes de que estamos vivos, según Heidegger, también nos ayuda a vivir de manera más auténtica. Veámoslo de esta manera. El gato con botas vivió durante muchos años teniendo aventuras en muchos pueblos. Pero algo que la cinta nos dice es que a pesar de que era querido por muchas personas, al mismo tiempo no formaba vínculos importantes con alguna de ellas. De hecho, cuando el doctor le dice que ya no puede tener aventuras porque ya se gastó casi todas sus vidas, vemos que el gato no tiene una persona especial con quien irse y retirarse, por lo que termina yéndose con una señora que ni conoce. Podríamos decir que, hasta este punto, el gato ha vivido para satisfacer su reputación, la leyenda, aquel que ha vivido por los demás y olvidó vivir para sí mismo. Y esto es algo que el filósofo Martin Heidegger también dice que nos pasa a nosotros. Según su teoría, nacemos en un mundo lleno de normas sociales, prejuicios y costumbres que nos obligan a comportarnos de cierta manera. Pero que la solución a esto es pasar más tiempo en los cementerios. Eso fue lo que dijo durante una plática en 1961. Y aunque suene extraño, tiene un buen punto. Según su teoría, cuando comenzamos a ser conscientes de nuestra propia muerte y a lidiar con esta idea, nos damos cuenta de que las demás personas no nos pueden salvar de ella, lo cual nos ayuda a pasar de la inautenticidad a la autenticidad. Y pues es cierto, cuando te das cuenta de que te vas a morir y que complacer a la gente no va a cambiar eso, quizás ahí puedes comenzar a vivir más para ti y menos para los demás. Esta es otra de las conclusiones que podemos sacar de esta película, que el gato por fin se dio cuenta de que estaba viviendo únicamente para satisfacer a la leyenda detrás del gato con botas, pero estaba descuidando una parte muy importante de sí mismo, las relaciones personales. Entonces, este enfrentamiento con la muerte, el cual en su caso fue bastante literal, fue muy interesante porque le permitió encontrar un verdadero significado a la última de sus vidas. Ahora se preocupa por formar vínculos profundos, por actuar de tal manera que procura su felicidad y a vivir de manera más responsable, ya que es la última vida que le queda. Y en este sentido, el gato con botas se convierte en uno más de todos nosotros, personas que solo tenemos una vida y tenemos que hacer lo posible por sacarle el mayor provecho que podamos y encontrarle significado a las cosas que hacemos. Es por eso que Lobo funciona tan bien como personaje, porque obliga al gato con botas a ser consciente de su propia mortalidad y lo ayuda inadvertidamente a vivir mejor. En ese proceso, quizás son exagerados decir que hay que pasar más tiempo en los cementerios, pero ciertamente sí tenemos que enfrentarnos más a la idea de que vamos a morir, lo cual suena trágico, pero a través de este enfrentamiento metafórico con la muerte, quizás seamos capaces de ser más auténticos y a disfrutar más de momentos en los cuales podamos decir con una sonrisa que verdaderamente estamos aquí. Si te gustó este video, voy a dejarte aquí con una lista de reproducción que tengo de esta sección, en donde hablo de caricaturas como Avatar, Más Allá del Jardín e incluso Max Steel. Si llegaste hasta aquí, te aseguro que te van a gustar. Eso es todo por hoy, yo soy Gou y sigue viendo Más Allá del Evidente.